Muy buenos días y un saludo cordial a toda nuestra región Huánuco, de aquí desde el mercado mayorista que realmente tenemos a muchos de nuestros paisanos de Pachitea y también de otros lugares de nuestras provincias emprendedores, trabajadores que día a día sacan adelante ellos sus sueños, sus éxitos y sobre todo pues nuestro departamento siendo una zona productora realmente sí hace falta articular esfuerzos para poder apoyar y sobre todo ellos tengan el respaldo desde el gobierno nuestro compromiso es unificar nuestros esfuerzos, realizar un diálogo con ellos porque hay que entender el mercado mayorista hoy es privado pero también requerimos trabajar articuladamente con ellos de la mejor manera para poder contribuir y aportar a que ellos tengan las mejores condiciones Un saludo cordial desde aquí y desear éxitos a cada uno de nuestros emprendedores que día a día están saliendo adelante con sus familias en las diferentes zonas de nuestra región